Señor Director de la Policía Nacional, Comisario General Retirado José Manuel Azambulla, demás autoridades, Comisario General César Tur, vecinos y todos aquellos que se han acercado hoy a presenciar esta ceremonia, oficiales de otras fuerzas, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es una enorme alegría estar hoy acá en el departamento de Tacuarembó, que siempre nos recibe con tanto afecto, con tanto cariño y sobre todo en este día tan especial para la Policía Nacional como es la imposición en el mando de un nuevo jefe, en este caso de César. César es una persona de una enorme trayectoria dentro de la Policía Nacional, una persona formada y comprometida con su profesión. Todo el mundo que lo conoce sabe de su amor y de su compromiso por la fuerza policial. Hasta hace pocos días se desempeñaba como Comandante General de la Guardia Republicana y hoy pasará a ser como Comisario General en esta oportunidad el encargado de la Jefatura de Policía de Tacuarembó. La experiencia de César para nosotros es un aporte invalorable porque conoce profundamente los pasos que estamos dando en el Ministerio en materia de seguridad pública. y tenía bajo su órbita nada más y nada menos que la Guardia Republicana, nuestra fuerza de élite, nuestra fuerza de choque, esa fuerza que entra a todos los barrios, sea donde sea, en cualquier rincón del país. Me consta, por tanto, su enorme dedicación a esta tarea. Y ahora deberá hacerse cargo de un nuevo desafío en este hermoso departamento de Tacuarembó que tiene bajo su eje la Ruta 5, también de enorme importancia para nuestro país porque por ahí pasa gran parte de nuestra producción nacional, vehículos de carga, vehículos de transporte de gente, logística, un departamento pujante en materia de producción y que sin duda tiene múltiples desafíos. Y estamos absolutamente convencidos de que César será capaz de enfrentar y resolver cada uno de los desafíos que tenga por delante. Y esto lo digo porque con César somos un mismo equipo. Trabajamos juntos, nos escuchamos, nos aconsejamos y vamos a seguir trabajando juntos para traerle más y mejor seguridad a todos los vecinos del departamento de Tacuarembó. César además cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, de la jerarquía de la Policía Nacional, que fue quien propuso su nombre. Y cuenta también con todo nuestro apoyo y con todo nuestro respaldo para hacer su tarea de la mejor forma posible. Sabemos que los uruguayos esperan mucho de nosotros y que cada uno del lugar que le toca, a César hoy como encargado del despacho, a mí como ministro, vamos a seguir trabajando para que todos los uruguayos en cada rincón del país se sientan cada vez más seguros. A los vecinos de Tacuarembó les quiero decir que le traemos hoy a un hombre de diálogo, de puertas abiertas, de escucha, y a un profesional de enorme trayectoria dentro de nuestra fuerza policial. Sé que va a ser un enorme aporte con todo su compromiso y que va a enfocar y poner todo lo mejor de sí para que haya más seguridad. Les pido entonces a todos los vecinos de Tacuarembó que lo reciban con afecto, de brazos abiertos, a César y también muy especialmente a toda su familia. César tiene una familia hermosa, ahí está su señora, su hija, que también para ellos significa un cambio importante, venirse de Montevideo e instalarse acá. Y por eso es muy, muy importante que todos ustedes, vecinos de Tacuarembó, los abracen y le den todo su afecto. Así que muchas gracias a su familia por apoyarlo a César en este nuevo desafío. Y muchas gracias, César, a vos por haber aceptado este nuevo desafío en tu carrera, que sabemos que no va a ser fácil, pero estamos convencidos de que vas a estar a la altura del trabajo que se te ha encomendado. ¡Gracias!